Aquí traigo esta carriola Graco Completamente nueva El modelo es Sprint En tonos verde con negro Es un modelo bastante Bastante especial Porque no es muy común que salga Completamente nueva Es el tipo de llanta De la canastilla Esto no se si Le falte la tapa Sinceramente no lo se Así salió Pero esta nueva Bien comporta bebe Completamente nuevo También